Vamos con lo último que tenemos en Abuela Pluma y es que un fulano quería matar a Pedro Sánchez. Vamos a ver, esto es un tema bastante grave, pero que nos ha pillado hoy un poco a contrapié y vamos a comentarlo un poco así a lo puto loco. Tengo la portada de público aquí y hay una foto del tipo. Puedes pincharme, Roberto, el portátil un momento. Dice, los Mossos capturan a un francotirador que quería matar a Sánchez. Y este, hostia, ¿por qué me sale un vídeo? ¿Qué interactivo es esto? Mira, míralo, míralo. Pínchamelo, Roberto. Máquina. Ese es el señor. Pero esa es la foto de cuando la han ido a arrestar. Mira, hay otra cosa en la web de público justo ahora también en directo y es el programa de monedero. Si alguien quiere verlo online, ahora mismo está... Si queréis sacar el móvil para verlo. Que además le han pillado porque lo ha dicho en un grupo de WhatsApp. No a monedero, sino al otro. Al parecer ha sido una dirigente de Vox la que ha dado la voz de alarma, ha dicho, hay un señor que quiere matar a Pedro Sánchez. No ha dicho eso, ha dicho, hay un señor que se ha ido de las lenguas, rápido. A ver, pero mola porque la tipa cree que habrá quedado como una máquina, en plan, he salvado al presidente, pero ¿qué hacías en un grupo de WhatsApp con ese puto loco? ¿Qué estabas haciendo ahí, tía? Pues ya ves tú. No lo entiendo. Y luego, he leído que tenía 16 armas de fuego en su casa. 16. 16 armas de fuego. Me parece una cifra óptima. Ni mucho, ni mucho, ni poco. 17 ni 15. Pam, la cifra justa. Tú tienes armas de fuego en tu casa. Así es. ¿A quién planeas matar? Al presidente del gobierno. A Carlos Salguiñano, como no venga. Que va, que va, al presidente del gobierno me cae de puta madre. Bueno, pues este tipo, otra cosa. Otra cosa que he leído es que el tipo lleva un mes en preventiva. O sea, que nos acabamos de enterar de esto, pero ya sucedió. Porque, claro, bueno, pues la movida es esa, que lo estaba publicitando. Estaba pidiendo ayuda en un grupo de WhatsApp. O sea, no es que estuviera anunciándolo, sino que estaba reclutando a gente. En plan, ¿quién se apunta a esto? Que me he echado un cable para esto. Es que, es que, es que, qué valiente, qué atrevida es la ignorancia. Este hombre sabía que eso no se pone por WhatsApp. Se pone en Forocoches y no pasa nada. Forocoches va todo bien con eso. Otra cosa que mola bastante es que Rosa Diez ha puesto un tuit esta mañana y luego lo ha borrado en plan de, o sea, en un acto de sensatez. Porque un tuit que no le defendía, pero sí. Un poco sí decía en plan de, vaya, pues sí, un mes en preventiva para este. Pues ya ve, tú ya eres como Rosa. Rosa, por favor. Este señor tenía armas de fuego y quería matar al presidente del gobierno. Debe estar en la cárcel, así como usted. Vale, suficiente sobre el loco este. Debe estar en la cárcel. E aí E E E E E Gracias por ver el video.